¡Ay, yeah! ¡Que la rumba se pudo huea! ¡Traíganse los tibuales! ¡Que esto es pura goza vera! ¡A ver, chiquita, chiquita! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos, hermano! ¡Yeah! ¡Hey, hey, hey! ¡Esto es para el mundo, DJ! Yo no sé lo que pasó El mundo loco tomando shots ¡Que pasó! ¡Ay, no eres española! ¡Está viendo a mi gitana! ¡Aleguía venezolana! ¡La historia de muchas cubanas! ¡No, no, no, no! ¡Sá viendo aείy era! ¡Ey, a por está! ¡No, no, no! ¡Ró wunder physicians, no, no, no! Cu tweeting obligator touring ¡So新聞... ¡letter... De estaну. ¡Vamos por la calle! ¡Nos vemos los posted de scoring ¡Y esto es pura goza interventions! ¡Esto es muy… Panowie mile widziani Hablame de party, háblame de fiesta Yo no entiendo que no sea bailar hasta que amanita Hablame de party, háblame de fiesta Yo no entiendo que no sea bailar hasta que amanita Vamos, allez Esta feita y���ey Empezando la cells ��ando la cellul Bitch Empeando la cabeza Yey, enseñó Bújate a la calle, que la rumba se formó fuera, tráiganse los timbales, que esto es pura gozalera. Háblame de party, háblame de fiesta, yo no entiendo otra cosa que no se va a llegar hasta que amanezcan, háblame de party, háblame de fiesta.